Bueno, yo hoy lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Muy emocionada y acordándose de su madre, recientemente fallecida, Ana Rosa Quintana recogió el premio Joaquín Soler Serrano a toda una vida dedicada a la comunicación. En un día tan importante, la presentadora estuvo acompañada por su marido, Juan Muñoz. Además, la periodista se reencontró con grandes amigos y compañeros de profesión, como Joaquín Prat. El presentador, que en unos meses se convertirá en padre por primera vez, confirmó el sexo y el nombre del que será su primer hijo. Un neno, Joaquinito. A mí me daba exactamente igual. Me figuro que cuando es el primero te da exactamente igual. Otro de los premiados fue Iñaki Gabilondo. El locutor, que recibió la medalla de oro, quiso destacar la buena relación que existe en la profesión. La tribu esta es una familia, la verdad. Una familia muy numerosa, mucho mejor avenida de lo que la gente se cree. Y que, bueno, yo creo que goza de muy buena salud. Luis del Olmo también quiso estar presente en los Premios Nacionales de la Radio. Al periodista le hubiese encantado que alguno de sus hijos hubiera seguido sus pasos en el mundo de la radio. A mí me hubiera gustado que cualquiera de mis hijos que le hubiera dado el testimonio yo de protagonista se hubiera continuado. Quien sí ha seguido los pasos de su padre en el periodismo ha sido Matías Prats Luque. Su padre, el presentador de informativos Matías Prats, se siente muy orgulloso de él. Es muy buen chaval, es muy trabajador, es más seguro de lo que yo era, por lo menos con su edad. Y ahora lo único que hace falta es que le den tantas oportunidades como me han dado a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!